Disfruta de las locuras que los chicos hacen para desestresarse y pasar un buen rato dentro de la mansión. Siguiente. No, no puedo decirme, no sé. Siguiente. Siguiente, ¿cómo es posible que no nos limara ninguna letra? Juan Pablo, a ver, ¿de qué se trata tu letra? Tu letra es que va mal. Ahí está, ahí está, profe. No, usted ya no, ya vino su familia. Ya no. No, sí. ¡No! Hasta el traído le trajeron. Pero no me han enseñado el video. Mándenme otra vez. Troficionado, en serio, reaccionen. Reaccionen, en serio, de verdad. Si deseas saber todo lo que le sucede a los chicos de la primera generación de la Academia Centroamérica, te invito a que te suscribas a nuestro canal oficial en YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina